¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Deluigi Channel y hoy quería enseñaros una bueno distro una digamos un sistema operativo basado en FreeBSD en la versión 12.2 que como sabéis FreeBSD es digamos está basado directamente en Unix igual que Linux está basado en Linux perdón Linux está basado en Unix pues FreeBSD está basado en Unix vale hasta ahí bien pues esto es un Hello System digamos que es un sistema no es es un sistema operativo que lo que intenta es dar un toque muy maquero a tu sistema operativo y además es que yo lo estaba probando por encima y es súper maquero vamos se parece mucho a Macintosh y además no hay que pagar tanto dinero así que vamos a verlo por encima tenemos aquí este sería como el finder de toda la vida yo que si quiere buscar que si hay el crita pues aquí está el crita crita hay que descargarlo lo descarga o qué venga vamos a descargarlo a ver qué pasa chocletes pues nada se descarga aquí está descargando esto no se puede parar se descarga sus lo que son sus paquetes vamos a cortarlo para no vale eso por una parte aquí tenemos el buscar que sería como el finder de de macos bueno tenemos aquí esto la había creado con como ejemplo tenemos digamos que el sistema y las aplicaciones y demás y aquí tenemos live user en home y aquí pues he creado con un programa que se llama aquí featherpad pues he creado un archivo de texto para simplemente hacer una prueba no aquí pues se pueden opciones preferencia yo que se puede poner un montón de cosas no nada esto no tiene casi ninguna utilidad simplemente es como el blog de notas de este sigamos pues aquí vamos vamos a seguir con las el terminal y aquí a ver si me lo recuerdo así para que veáis el la el kernel de que tiene esta versión vale es decir que esta no es recomendable todavía este este sistema ponerlo para eh ordenadores de que se usen diariamente pero pero vamos que se que poco a poco se está utilidades pues aquí están las que os puedo contar que son pues nada de instalar freebsd ayuda que necesito mucha ayuda ahora probar el hardware q terminal asistencia remota que alguien me ayude y los que eran un usb un calendario en el calendario a vale calendario punto calculadora pues nada aquí lo tenemos 2000 bueno en fin no quiero aburridos con con esto y bueno tenemos aquí las preferencias que vamos desde el que voy a usar el teclado de la pantalla a ver si le da la gana porque estoy en estoy aquí eso porque se ve tan tan poco bueno a ver ah vale esto es para para cambiar el tipo de el color de la a ver si se puede cambiar si si no se ha cambiado bueno bueno pues como podéis ver se parece mucho a macintosh y decir que los algunos de los de las aplicaciones que vienen a ver esto es de hello system aquí está esto es de el build que estoy utilizando y el ordenador donde estoy y bueno con las especificaciones de la de la máquina virtual y aquí vienen las aplicaciones que que se pueden instalar o algunas de ellas libreoffice egim grita preferencias está aquí utilidades de vídeo el obs studio y supongo que los repositorios pues habrá más y nada pues aquí habrá pues para aquí estará el file system aquí se guardan las aplicaciones el office y demás y yo supongo que la verdad es que no conozco mucho mac y no conozco mucho no sé cómo habrán hecho la mezcla así que no puedo precisar exactamente cómo cómo lo habrán hecho aquí en esta aplicación entiende que bueno en este sistema operativo así que ya entiende que 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 mirarlo más más profundamente de todos modos espero que os haya gustado esta review de bueno review o preview yo voy a poner review de de hello system y nada espero que nos veamos que nos sigamos viendo así que nada un saludo buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo donde estéis y hasta luego adiós